¿Sabes por qué prefiero Preference L'Oréal? Porque es el color perfecto. Colorantes de alta resistencia que no se desvanecen y prolongan la duración del color. Además, cinco semanas de acondicionamiento continuo para un color brillante por más tiempo. Color perfecto que no se desvanece y brilla por siempre. Preference L'Oréal Paris, porque tú lo vales.